Bonus Track. Lunes a viernes de 10 a 13. Metro. 95.1. Sonido Urbano. Vamos a desaznarnos, a despedroaznarnos, porque vamos a charlar con Patricio Lons. Él es historiador y director del canal YouTube Historia con Patricio Lons. Está enganchado y nos va a charlar un poquito más. Y le vamos a hacer preguntas sobre todo y específicamente sobre Bouchard, que vos lo has traído a la mesa, Walter Mario. Sí, sí, sí. Queremos saber un cachito más. Hola, Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto estar con ustedes. Acá Walter Mario Queijero, el Pipa Gutiérrez, esta festa también tomándose unos mates, y Lelu Mendy y el Tucu López, te saludamos. Acá Walter ha traído a la mesa el tema Bouchard, que espero lo estemos pronunciando bien. Yo no lo conocía, sinceramente, más allá de la calle, del cartelito que veo de vez en cuando. Está en Luna Park ahí. Está en Luna Park. Y Walter lo plantea como una especie de héroe argentino que supo combatir en el mar y traer riqueza a la patria. Y plantar la bandera en muchos lugares del mundo, señor historiador. Queremos saber, Patricio, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Quién fue Bouchard? ¿Nos copa Bouchard o no? ¿Lo bancamos? ¿No lo bancamos? Mira, es como todos los pseudopróceles y libertadores, son personajes más que discutibles. Este hombre era un marino francés. Sí. Había nacido por 1780. Y llega en 1809 a Buenos Aires, había un buque francés. Fue así que en Buenos Aires, un poco antes de la Revolución de Mayo, que estaba lleno de espías. Espías ingleses en su mayoría. Sí. Había un portugués por ahí que andaba dando vueltas. Tal vez algún holandés, pero también había franceses. Querían ver qué pasaba acá, en Río de la Plata, que se sabía que era el talón de Aquiles del Imperio Español. La cuestión es que te ve venir la Revolución y se queda. Bien. Y ofrece sus servicios. Porque ella había formado parte de las guerras napoleónicas, y bueno, ella veía venir que el Imperio Napoleónico se caía, así que acá. Sí. Y acá lo nombran el segundo jefe de una escuadrilla que recién se estaba armando, cuyo comandante también era extranjero, ¿no es cierto? A Sopardo. Entonces, en realidad, tanto él como a Sopardo eran extranjeros. Vos vas a notar que los revolucionarios acá, en mayo, eran todos o extranjeros o hijos de extranjeros. Es decir, reoplatense de primera generación. Pero criollos verdaderos, digamos, el indio, el negro, el gaucho, el criollo blanco, pero de muchas generaciones, ese era realista. Ese no quería saber nada. La revolución de mayo, todos sabemos que fue un golpe cuartelero apoyado por la flota inglesa, y de, digamos, revolución popular no tuvo nada. En realidad, la gente, en línea general, se opuso a todo el proceso revolucionario hasta 1840. Hubo resistencias realistas acá en la media, ¿no es cierto? Así que este personaje se queda. Participa del combate de San Nicolás. Sí. Bueno, ahí vencen a Robarate, que sí era español. Y luego participa del combate de San Lorenzo. Viste un combate donde también había espías ingleses revisando el combate para ver si Inglaterra iba o no a apoyar a San Martín. La cuestión es que luego vuelve a la flota y participa con Brown y con el hermano de Brown en una campaña de corzo en el Pacífico. Bien. Donde ya decían cómo repartirse las presas, todo lo que capturase, ¿no es cierto? ¿Pero qué capturaban? ¿Cómo? ¿Qué capturaban? Y buques, buques con mercadería, buques españoles sobre todo. Y bueno, se los robaban y repartían lo que hubiese adentro, ¿no es cierto? Y por lo general se encontraban con cosas interesantes. En la flotilla también había otro inglés, Oliver Russell, que era uno de los prisioneros que había quedado en las invasiones inglesas que inmediatamente los revolucionarios los tomaron como asesores militares y quedaron libres en poco tiempo. Y Oliver Russell también se dejó al saqueo. El tema de las flotas era complicado porque casi todos se han soldado a la fortuna. Es decir, él armó un buque con tripulantes franceses. Pero por ejemplo, San Martín en su momento captura dos buques españoles y uno entra en combate contra otro buque español y lo pierde. Pero el otro se lo puso en manos de tripulantes ingleses y le puso dos o tres oficiales revolucionarios. Cuando zarparon, los marinos ingleses agarraron a los revolucionarios de San Martín y los tiraron por la bordo y los buques. Se le pudrió el rancho al toque. Conflicto de intereses. Al toque, San Martín tuvo que arreglar con un pirata como el almirante Cochrane que venía con unas órdenes muy específicas. La idea de los ingleses era destruir el imperio español en Perú. Claro. Era fundamental para quedarse con las rutas comerciales asiáticas que las queríamos nosotros. Por eso, fíjate que hace 200 años que Hispanoamérica es pobre, ¿viste? Nosotros perdimos todo el comercio con Asia. Es decir, Hispanoamérica hasta la independencia fue rica. Sí. Digamos que no eran ninguno nene de pecho, ninguno youtuber. Ahí eran como gente de pesuti. No, 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 no. Estos tipos eran pesados. Vinieron a llevarse toda la que pudieran. Sí. El fíjate que luego consigue con unos buques que se queda, en Constitución le pasan a llamar a la Argentina. Y ahí le dan patente de corzo. Hacia Argentina también tuvo corsarios. ¿Qué es un corsario? Es un pirata con permiso de gobierno. No. Ok. Un pirata habilitado. Claro. Una liberada, más liberada. Una liberada. Un pirata con la BTV al día. O sea, un delincuente aprobado, un delincuente legal. Exactamente. Era una norma muy inglesa. Claro. Era un montón de piratas que incluso a los ingleses lo nombraban. Sí, después le daban título de nobleza, pero eran chorros. Toda la pompa, claro. Eran chorros. En eso también eran... Era la única forma. Claro. Y tañando cosas por ahí. Eso lo agitaron lo escuchan. Y le daban a Filipinas. En Filipinas... Mirá. Tiene algunos aciertos, otros errores. Contrata mucha tripulación iglesia. Tiene algunos tripulantes franceses. A veces se lleva mal. Sí. Tiene que ordenar disciplinas con duros personales, etcétera. Pero en Filipinas, en el fondo, le va mal. Porque los filipinos decidieron seguir siendo españoles por un siglo más. Claro. Y luego él anda por Hawái. Ahí conoce al rey Kamehameha de Hawái. Tomá. ¿Cómo se llamaba el rey? Kamehameha. Kamehameha, me gusta. Mirá todo lo que hizo. Kamehameha primero. Bien. Y le dice, bueno, mirá, devolvenme el barco. Sí, pero yo lo pagué. Dice... Dice Gushar. Bueno, al final hay un acuerdo ahí. Y se dice que Kamehameha es el primer monarca que reconoce la soberanía de las provincias unidas de Río de la Plata. Mirá. No hay documentación. Hay una tradición oral y punto. Bien. Pero sí es cierto que hubo algunos hawaianos que se entusiasmaron con este personaje y que fueron de tripulantes. Mirá. Entonces, cuando capturan la ciudad de... ¿Cómo se llama? Esto ya está al regreso. El primero con Brown y donde está, bombardearon ciudades, población civil en la zona de Guayaquil, en la zona de Perú también. Mandaron fruta. Sí. Sí, por supuesto. Pero él a la vuelta, después de Filipinas y de Hawái, llega a California. Bien. Y ahí capturan California y justamente es uno de los marinos hawaianos que subiendo el palo del mástil porque se había cortado, baja al pabellón español y sale al pabellón argentino que flambeó varios días ahí en California. ¿Viste? O sea, la bandera de Argentina ha flameado en California. Sí. ¿Varios días? Sí, ahí son varios días, ¿eh? ¿Viste? Varios días. Y luego, bueno, asolaron, saquearon población, todo lo que pudieron robarse, población civil, obviamente, violaciones, matanzas, etcétera, hasta que vuelve. Ya cuando está a la altura de Chile, Cochrane no lo quería. Andando acá por el Pacífico hay una orden de captura, al final lo terminan capturando. Y luego él termina volviendo a Buenos Aires, donde, bueno, se casó. ¿Qué es lo que hizo, viste? ¿Cuántos años? Y se murió en Buenos Aires. Estamos hablando con Patricio Lons. Patricio Lons es historiador, dueño de historia con Patricio Lons. Estamos hablando sobre Bullard, algo que trajo Walter Mario a la mesa. Al final dijo todo lo que yo... Está ratificando todo lo que fue. No, bueno, pero lo contó bien. Necesitamos validar lo tuyo. Yo le había errado la costa. Pensé que era la Florida, pero era California. O no validarlo. Patricio, ¿a qué edad falleció? No, lo que es curioso es que en Centroamérica, digamos, él ataca a las poblaciones españolas en Centroamérica. Porque en Centroamérica tampoco quería hacer nada con una separación de España. De hecho, fue mal negocio para toda Hispanoamérica la separación de España. Claro, estaban como duchos en esa. Estaban cómodos en esa. No, es que ¿sabes qué pasa? Vos pensás lo siguiente. Nunca te pusiste a pensar que vos caminás de acá hasta California o Texas y no cambiás de idioma ni de religión, que son los dos elementos fundacionales de nacionalización. Jamás me senté a pensar eso, pero es buena data. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que éramos un solo país y acá está California. Mirá vos, tuvimos la bandera plantada. Entonces, y teníamos una sola moneda. Ahí yo te sugiero a vos y a todas tus audiencias que vayan al buscador y pongan una moneda que se llamaba Real D.A.8. ¿Real D.A.8? Sí, así es. Si tenés ahí el buscador, fíjate. Real D.A.8 era una moneda que se acuñaba en el Alto Perú, hoy Bolivia y también en México. Esa era la moneda internacional. Era el dólar de los siglos XV, XVII, XVII, XVIII, hasta principios del XIX. Esa moneda era la que imperaba en Asia. Todo el comercio, vos fabricás yo, velas, en algún lugar de lo que hoy es Argentina, que en aquel momento era bien regatado de Río de la Plata, y de golpe esas velas llegaban al puerto de Valparaíso, se subieron un buque de mercantes que llegaban al puerto del Callao, se sumaban a otro buque de mercantes, llegaban a México, y ahí con buque de mercantes y buque de guerra llegaban a Filipinas. Y de ahí todo tu producto se envía en Asia. Era nuestra Bitcoin. Y luego volvían a mercaderías. Acá era común, viste, la mujer de nuestros gauchos usaba mantones de manila, recuerdo la verbena de la paloma que dice allá va con mantón de manila, en realidad mantones chinos. Objetos chinos eran muy comunes tener en una casa de familia. Entonces el nivel de vida que se daba en Hispanoamérica era alto, y además teníamos el dominio financiero del mundo. ¿Vos te acordás de la isla del Tesoro? Me acuerdo perfectamente. El Capitán Silver, hay un loro que dice, quiero piezas de ocho, quiero piezas de ocho, que eran monedas españolas, que digan. Es el real de ocho. Claro, y el real de ocho se pierde, porque cuando nos independizamos nos partimos en 20 países, y nos quedamos como uno solo. Y ya nos sirvió más. No, entonces los ingleses sustituyen nuestra moneda en el Pacífico por la libra esterlina. Patricio. Entonces, de esa manera se rompe el desarrollo económico de Hispanoamérica y pasamos a ser país empobrecido. Vos piensas lo siguiente. Si le querés llamar la gesta de San Martín en Perú, produjo que la economía del Perú se reduzca a la decimoquinta parte. Toma pavo. Acá tuvimos... O sea, ponen un tipo que gana, a ver, 1.500 dólares para los valores internacionales, al mes siguiente pasa a ganar 100 dólares. Claro. O sea, el empobrecimiento que tuvo el Perú con la independencia, digamos, nunca más recuperó el nivel de día anterior a 1821. Claro, pero todo tiene un costo, digamos, ¿no? El costo-beneficio, en este caso. Acá tuvimos... No, ¿y cuál fue el beneficio? No, y contame cuál es el beneficio. ¿Ser libres? ¿La qué? ¿La libertad? ¿Qué libertad? Y que vos te creas que existía el yugo español, es un cuento chino. ¿Cómo, cómo, cómo? Los historiadores sabemos que eso es mentira. Claro, nunca había escuchado yo eso. El yugo español, acá se decía todo, acá, el rey era una figura, a ver, unificadora, para tener toda su misma política económica, una política común, una política civil, una política de defensa. Es decir, donde tocaban a uno, saltaban a todos, ¿viste? Sí. Cuando, como se llama, los ingleses que hicieron cartelar en 1841, Cartagena de Indias, ahí en lo que hoy es Colombia, y fueron indios de toda la zona de Colombia, ayudados, de Panamá, de todos lados, iban para defender a Cartagena de los ingleses, y los derrotaron a los ingleses. Claro. Los indios acá pelearan en defensa del rey, porque ya incluso tenían ellos sus propias sistemas de cajas de conversión, cajas de ahorro, su propio sistema de obras públicas, sus propios cabildos. Vos pensá que, por ejemplo, los indios trascaltecas, que lo apoyaron a Cortés para vencer a los mexicanos, fueron libres y tuvieron un desarrollo económico hasta 1821. Cuando vino la independencia, se cortaron los tratados entre la corona de nuestras caltecas y le quitaron a nuestras caltecas todo lo que tenían. Claro. Bueno, Patricio, claramente hay una historia que nosotros leemos de los manuales y otra historia que está por atrás, que es muy interesante. Bueno, desde todo eso hablamos de los asados muchas veces. Totalmente. Hay que ir a los asados de Walter Milo. Un día te vamos a traer acá, Patricio, para que charlemos de esto y un montón de cosas más, si te parece, si tenés ganas, y si la pandemia lo permite. Tenés un canal de YouTube, Historia con Patricio Lons. Sí, sí, entras a mi canal de YouTube, Historia con Patricio Lons, y ahí estamos haciendo, tenés la historia que no se cuenta, y ¿sabes qué estamos haciendo también, que te va a gustar? Sí. A ver. Un foro de empresarios hispanohablantes. Bien. Así que todos tus oyentes que sean emprendedores, empresarios y demás, entran ahí y nos mandan por algún lado algún mensaje y nosotros los vamos a conectar para que participen. Patricio, un millón de gracias, muy amable. Gracias a vos, un placer. Abrazo grande, ahí está. Historia con Patricio Lons. Metro 95.1 Sonido Urbano